El Banco Central de Nicaragua publicó las estadísticas de remesas procedentes del exterior correspondientes al mes de agosto del año 2022. De acuerdo con los datos publicados, las remesas de agosto totalizaron 299.7 millones de dólares, superando en 71.5% a las registradas en igual mes del año pasado, que fueron 174.8 millones. En términos acumulados, al mes de agosto, las remesas sumaron 1.970.3 millones de dólares, lo cual significó un crecimiento del 42.6% con respecto a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, que fueron 1.381.6 millones. Los principales países de origen de las remesas de agosto continúan siendo Estados Unidos con el 78.8% del total, seguido de Costa Rica con el 7.8%, España con el 7.2%, Panamá con el 1.9% y Canadá con el 1.9%. Los que en conjunto representaron el 96.7% del total recibido en el mes. En el periodo enero-agosto, el dinamismo de las remesas sigue principalmente soportado por el crecimiento interanual de 70.4% registrado en los flujos procedentes de Estados Unidos, así como del aumento de las remesas de Canadá con el 11.2%, El Salvador con el 10.8%, México con el 7.5% y Costa Rica con 1%, mientras que las remesas procedentes de España y Panamá mantienen una disminución interanual del 11.7% y 10.4%, respectivamente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.